¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica, hoy lunes veintidós de octubre del año dos mil dieciocho. Por supuesto, el primer tema, tema complejísimo, muy difícil, la caravana de migrantes, que la podríamos titular más solidaridad y menos sumisión ante Donald Trump. Como ya hace varios años, muchos años y de manera a veces, o la gran mayoría de las veces individual y otras colectiva, y ante la situación de violencia que se vive en la región centroamericana, cientos de personas, bueno, miles de personas tratan de salir, de ponerse a salvo y en su desesperación, imagínense, corren cualquier tipo de riesgos por tratar de llegar a un país cuyos indicadores socioeconómicos están a una enorme distancia de las que tenemos nosotros mismos, inclusive, ¿no? Por ejemplo, desde el propio salario, ¿no? ¿Qué decir el salario, por ejemplo, de México contra Estados Unidos? Allá es diez veces mayor que aquí, ahora compárenlo con algunas zonas centroamericanas, pues peor el asunto, ¿no? Y bueno, pues allá ya sabe que en Estados Unidos hay más avances tecnológicos y supuestamente una mejor calidad de vida, que es lo que históricamente se conoce como el sueño americano. Es indiscutible el lado amable de Estados Unidos, pues en muchos aspectos es mejor de lo que nos han dejado muchos gobiernos corruptos que han permitido el saqueo de nuestros países en aras del beneficio propio de los intereses de Estados Unidos y de las compañías transnacionales que representa este gobierno estadounidense, bueno, este y los anteriores, ¿no? Ahí nada más habría que ver las imágenes que nos han transmitido de desesperación, de la gente tratando de cruzar el río Suchiate, cómo rompieron la barra, bueno, en cruce de Guatemala a México, pues ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? Personas ahí con con sus hijos en brazo y pues haciendo frente a la política represiva, en este caso de Peña Nieto, de no dejar pasar de un país a otro, dice Peña Nieto, si no es con los papeles en regla, ¿no? Si no tiene ahí su visado, su pasaporte y en orden, ¿no? Como si se tratara de entrar en una función de cine, donde le podrían decir a uno, pues, fórmese ahí y ahí uno va entrando poco a poco, como si la desesperación, como si las personas que toman esta decisión, pues pueden poner un compás de espera, así tranquilitos, como si no estuvieran ahí de intemperie, con toda clase, pues, de verdad, habría que imaginarlo, ¿no? Y cómo está la situación de crítica, ¿no? Y además, pues, ver también si en algún momento dado, pues, se pueden poner los papeles en orden. Fíjense ustedes, si nos pueden poner una gráfica que sacó ayer el Universal, donde, pues, México ya le gana, le gana precisamente, pues, a Estados Unidos, inclusive, el número de deportaciones. Aquí tiene dos periodos, dos periodos, el de dos mil once, dos mil catorce, de su lado izquierdo, en donde Estados Unidos deportó 389 mil 673, esto según registros, ¿no? Que que se dan en los gobiernos centroamericanos, y México deportó en ese periodo 325 mil 560, pero para el periodo de dos mil quince, dos mil dieciocho, México ha deportado muchísimos más que Estados Unidos, doscientos noventa y tres mil ochocientos trece Estados Unidos, y México cuatrocientos treinta y seis mil ciento veinticinco, es decir, le estamos haciendo el trabajo sucio Estados Unidos. No más, insisto, habría que imaginar la situación en la que viven gran parte de personas, gran número de personas, para atreverse a hacer un periplo totalmente incierto y lleno de riesgos que, por supuesto, ponen en peligro su vida. Aquí hay que decir, los países ricos, primero expolian, saquean, crean guerras, crean situaciones de inestabilidad local, ponen ahí a los administradores llamados presidentes, totalmente corruptos, y luego se espantan, luego se espantan y se alarman de que les quieren invadir sus países. Ejemplos de éxodos masivos sobran, ahí está, pues, muchos países africanos, Siria, muchísimos países de América Latina, bueno, lo estamos viendo, Israel, que primero fue víctima y después victimario, y esto solo por citar algunos ejemplos. En la caravana inmigrante, a diferencia de migraciones individuales que buscan pasar desapercibidas, por un lado, digamos, para que no los deporten, pero también el hecho de ir solos o ir en pequeños grupos aumenta su riesgo de desaparición, de muerte, o que los extorsionen, o que los metan a trabajar en grupos delincuenciales. Hay, cuando hay la posibilidad de que sea acompañada, colectiva, y bajo la mirada, por una parte de organizaciones de defensa de derechos humanos, y también de medios de comunicación, estos últimos que si bien pueden utilizarse para desinformar y manipular, por ejemplo, que nos infundan miedo a nosotros y nosotras como población en los países receptores, de que vienen ladrones, de que nos van a quitar los puestos de trabajo, que van a crear mayores condiciones de inseguridad, es decir, pensamientos y actitudes racistas y xenófobas que desafortunadamente a veces sí logran su cometido. Por otro lado, estos medios de comunicación, también, algunos, sobre todo los independientes, sirven para poder documentar cualquier acto de represión u otro tipo de violaciones a los derechos humanos. Enrique Peña Nieto debe estar deseando que ya se acabe esto, para él debe ser una pesadilla, no por la situación de los migrantes, sino por la situación que le incomoda a él, ya que México está literalmente puesto como un sándwich con la presión de los migrantes y con la presión de Estados Unidos. A decir que cómo no le tocó a López Obrador todo eso, que a él por qué no, como en algún momento diría Fox. Este fin de semana difundí un mensaje, a mi juicio, más que lamentable, en el que dice que sí, sí se van a recibir a los migrantes, pero con orden. Imagínense, ¿no? Que con violencia nada porque dañan nuestra soberanía. Y también, pues, han de dañar su relación con Donald Trump. Y también le podríamos preguntar al señor Peña Nieto, pues, que Donald Trump no a cada rato se atreve a dañar nuestra soberanía. Y por otro lado, tendrá Enrique Peña Nieto idea de lo que tienen que pasar las personas de Centroamérica y de algunos países centroamericanos para tratar de obtener una visa de México. Algunos de ustedes saben que lo que hay que hacer, yo, yo, de verdad, las y los invito a que nos pongamos en contacto con gente de Centroamérica a ver cuáles son las oportunidades de que lo dejen pasar a nuestro país. A menos, a menos que tengan una visa de Estados Unidos, lo cual es una vergüenza, ¿no? ¿Cómo es posible que nos certifiquemos en la entrada de estas personas solo porque tienen la visa estadounidense? Insisto, es muy, muy difícil conseguir la entrada en orden a nuestro país. Y aquí, aquí caben algunas precisiones. Fíjense, México es de los países que menor proporción de población migrante tiene. Según cifras de la propia Organización de las Naciones Unidas, no llegamos del 1%, sí, de los más o menos 125 millones de habitantes que somos, el 0.99%, es decir, poquito más de un millón 224 mil personas son de origen extranjero. Y curiosamente, México ocupa el lugar 154 a nivel mundial, según el porcentaje de inmigración. Nosotros, insisto, ni el 1%. España tiene casi el 13%, Alemania 15%, Estados Unidos 15%, Francia 12%, Reino Unido 13.4%, Canadá casi 22%. Por citar algunos ejemplos, ahí ustedes lo pueden consultar en una página que se llama datosmacro.com. En México, de los migrantes que hay en el país, pues los que más nos han invadido no son los guatemaltecos, ni son los hondureños, ni son los salvadoreños. Ese conteo del 0.99% que tenemos de inmigrantes, la gran mayoría, 7 de cada 100, digamos, 7 de cada 10, perdón, son de Estados Unidos. Apenas el 4.5% son de Guatemala y el 2.3% de España. El resto, pues son cantidades muy pequeñas. Y también hay que decir que en los últimos años, el número de inmigrantes que vive en nuestro país no ha variado. Volviendo a Honduras, hay que decir que esto es gran consecuencia de lo que Estados Unidos ha hecho en este país. Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿quién financió y apoyó el golpe de Estado al presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, el 28 de junio del 2009? ¿Por qué lo destituyeron? Porque no se plegó a los dictados de Estados Unidos, por querer integrarse al ALBA y negociar, por ejemplo, créditos preferenciales en ese momento precisamente con Hugo Chávez vía Petrobras. En ese entonces, el presidente de Estados Unidos era Obama, que había sustituido a George Bush desde enero de 2009. Recientemente hubo elecciones justamente el 26 de noviembre de 2017 y ahí, por un fraude tipo Calderón, haya sido como haya sido, pues nombraron como reelección, que era inconstitucional, a Juan Orlando Hernández. Fíjense, su opositor, Salvador Nasralla, le iba ganando en los primeros contenidos con 57.2% de votos. Al final, resultó que ganó Juan Orlando Hernández con 1.53% de votos. Ni la propia OEA, digamos, tuvo mucha confianza en los resultados de estas elecciones y reconoció muchas irregularidades y, por supuesto, hubo conflictos postelectorales que causaron más de 30 muertos allá en ese país. Honduras tiene 9.2 millones de habitantes. Su PIB per cápita, es decir, su producto interno bruto, está en el puesto 136 de 196 países, lo que significa que sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida. En cuanto al índice de paz global, está en el lugar 118, está en el lugar 78 de brecha de género entre hombres y mujeres, un lugar muy atrasado. En 2015, se registraron en este país, insisto, de 9 millones de habitantes, 5.148 homicidios, lo que les da una tasa de 64 homicidios por 100 mil habitantes. En México, con la situación que estamos viviendo, tenemos una tasa de 25 por 100 mil. Es decir, prácticamente en Honduras se triplica esta tasa de homicidios. Por eso, pues, se explican estas cosas, ¿no? Pobreza, etcétera, ¿no? La caravana está conformada ya por más de 7 mil personas en los últimos informes y habrá que decir que, aparte de enviar un mensaje por redes sociales, mandar policías que se vio que no están del todo capacitados para hacer frente a este tipo de situaciones. Por ejemplo, de haber lanzado gases lacrimógenos y los varios heridos que hubo, que por fortuna no estamos hablando de varias víctimas mortales. Bueno, de eso y de mandar amenazas, ¿qué más va a hacer Enrique Peña Nieto? ¿Y qué va a hacer López Obrador? ¿Va a ceder a las presiones fascistas de Donald Trump? ¿Va a crear empleos? ¿No lo va a hacer? Está súper difícil el asunto, ¿no? Y Donald Trump, ¿no? Que este es un tema aparte que, pues, este episodio ahora le vino en el mejor momento posible para acrecentar su alicaída campaña ahora que vienen las elecciones. Este 6 de noviembre, sí, ya estamos a la vuelta de la esquina en la que se va a renovar la Cámara de Representantes, sería el equivalente a la Cámara de Diputados de nosotros y parte de la Cámara de Senadores allá en Estados Unidos. Según Donald Trump, va a mandar al ejército a la frontera y, bueno, pues, está tirándole duro a los demócratas porque finalmente a Trump le interesa que, pues, no ganen los demócratas. Si ganan los demócratas, es muy probable que le tejan todo, todo lo que está, digamos, ahí ya prácticamente a la mesa, esperando que se procesen las cosas y quizá en una de esas, pues, hasta lo puedan echar de la presidencia de la república. De ahí tanta xenofobia por parte de Trump y atizándole duro, obviamente, para fortalecer sus posiciones. ¿Qué podríamos decir hacia nosotras y nosotros como mexicanos? No nos dejemos espantar, no nos dejemos manipular, que no se engendren en nosotras y nosotros sentimientos racistas y xenófobos, no criminalicemos al migrante, no nos van a quitar empleos, los migrantes no son delincuentes, lo menos que podemos hacer es tratarlos igual que querramos que traten así a los migrantes de nosotros en Estados Unidos y recordemos, recordemos que estos migrantes también se van de su lugar de origen por la misma razón que lo hacen los nuestros, en busca de una vida mejor, porque el sistema neoliberal está hecho solo para beneficiar a unos pocos y dar migajas a la mayoría. Ellos no son los culpables de la crisis económica y de seguridad que estamos viviendo. La pobreza, esa la generan nuestros gobiernos que han adoptado el modelo capitalista neoliberal salvaje, que benefician a uno de cada cien y a setenta lo ponen en el abismo. Tal como escribe Carlos Soledad este fin de semana en la jornada, los blancos de países ricos y las coca colas pueden viajar a cualquier punto del mundo, pero el movimiento de las personas racializadas y pobres no es tolerada por el neoliberalismo. Se trata de la estafa liberal neocolonial de toda la vida. Se acepta y promueve el movimiento de mercancías y personas solo en la medida en que facilite la acumulación de capital en unas pocas manos. La mano invisible del mercado no existe solo los intereses de la acumulación capitalista. Ya está bien de permitirlo. ¿Estaremos como pueblo a la altura de lo que se requiere? ¿Usted qué dice? Vamos a hacer una pausa y seguimos en mirar la crítica. En Canadá ya es legal la marihuana. ¿Aquí cuándo? Este 17 de octubre, Canadá se unió a Uruguay allá con José Mujica en la legalización de la marihuana, no solo para uso medicinal, que es una parte muy importante para el tratamiento de varias enfermedades, así como por supuesto sus propiedades analgésicas, sino también en Canadá ya lo van a utilizar para uso recreativo. Así que ya la empezaron a comercializar en un mercado que se calcula de 6 mil millones de dólares anuales. Solo estamos hablando de ese país. Ya las primeras tiendas que lo comercializaron parece que se agotó todo esto. Y no es que estemos a favor de ello. No es que aquí estamos diciendo ahora le vamos a entrarle ya a cacharnos un por o alguna cosa. No, no para nada. Ya se habla de varias empresas, incluso como PepsiCo, que están considerando entrarle a este negocio para que algunos analistas, o por lo que algunos analistas prometen ser una inversión muy, muy interesante en el futuro, dada que en la misma planta se encuentran distintos alcaloides y, pues, así que opiáceos, ¿no? Ahí, ¿no? Les decía con varias propiedades, ¿no? En Estados Unidos ya hay 30 estados que permiten su uso medicinal. La pregunta es si esta legalización en Canadá los va a forzar a los estadounidenses a legalizar por completo su uso. Ello en términos no de salud pública, sino de no perder el negocio. Y de aquí pudiera ser que cada uno de los estados que conforman la Unión Americana, que parece que va a ser lo más factible, o bien desde el ámbito federal, que ahí hay algunas contradicciones entre lo federal y lo estatal, ¿no? Según escribe Manuel Jauregui, en el periódico Reforma, Canadá exportó, fíjense ustedes, marihuana por un monto de 664 millones de dólares canadienses el año pasado. Ello aún, cuando el precio de la marihuana, pues, va bajando, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000, un gramo de marihuana se cotizaba en 12 dólares canadienses y en 2017 bajó hasta 7.43 y conforme se legalice, pues, obviamente, esto, pues, va a ir disminuyéndole el precio. Y aquí se pregunta este editorialista si pronto habrá a la venta refrescos, tés, panes, chicles, galletas, todo esto con marihuana. Y aquí, bien, podemos preguntarnos, y en México, ¿qué va a pasar con este tema? Ya se sabe que la próxima secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, dice que, bueno, está a favor de la legalización y cómo reaccionarían aquí los intereses de los que les conviene más que se siga una política punitiva, es decir, de sanciones, ¿no? De armas, armada, y no desde el punto de vista de salud pública, que es, en mi opinión, como debería de manejarse. ¿Cómo reaccionarían también las organizaciones criminales? ¿Cuánto del negocio se les echaría a perder? O bien, a lo mejor diversifican y ahora, pues, se van a otro tipo de, pues, empresas, ¿no? Yo creo que hay que explorar esta opción, además de que bien puede ser una medida que disminuya el número de asesinatos en el país. Incluso, pues, hay quien dice que hasta podría ser un mecanismo que atraiga a turistas, que al no beber, al no haber restricciones en su consumo, pues, vendrían al país a disfrutar no solo de sus requerimientos naturales, sino, pues, incluso seguir ahí haciendo lo que hacen en sus países, ¿no? Por ejemplo, en los que está legalizado, ahí está, por ejemplo, también Holanda y está España, también en algunas zonas. Y eso, pues, híjole, sí sería, creo, un grave error y totalmente contraproducente si nada más la medida se quedara en la legalización. Es decir, si esta legalización no se acompaña de la implementación de medidas fuertes, de medidas reales de salud pública, que contengan desde una perspectiva sanitaria las adicciones a las drogas en el país. Eso, yo creo que si no viene acompañado con esto, va a ser peor el caldo que la gallina. Aquí no debemos olvidarnos que en Estados Unidos, si bien es cierto que se ha legalizado en muchos estados, se vive una epidemia por sobredosis de drogas. Según el Center for Disease Control, el de Atlanta, es el centro de enfermedades, el centro de control de enfermedades, en 2015, en Estados Unidos, hubo 54 mil doscientas muertes, doscientas siete muertes por sobredosis. El año 2016 subió a sesenta y siete mil ciento catorce y en dos mil diecisiete subió a setenta y un mil quinientos sesenta y ocho. Sí, en dos años de cincuenta y cuatro mil y pico a casi setenta y dos mil. Hay que decir que más adictos también recorren, recorren al opioide sintético fentanilo. Esto debido al acceso a energéticos con receta por el control sanitario, lo que hace que si no están legalizados tipo de drogas, la gente va buscando unas que tienen mayores riesgos de daños a la salud. La cantidad de muertes por sobredosis en Estados Unidos supera por mucho las muertes por accidentes de tráfico, las muertes por arma de fuego y las muertes por suicidio. En Canadá, el 16 por ciento de los hombres consumen marihuana y en las mujeres, lo dicho porcentaje, es de la mitad, es de alrededor del ocho por ciento. En México, en nuestro país, está la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, ojalá la puedan consultar, y ahí habla que el consumo de drogas en nuestra población de doce a sesenta y cinco años de edad, fíjense, aumentó, aumentó en un cuarenta y siete por ciento en los últimos siete años. Entonces, la gran cantidad de muertos que tenemos en el país de asesinatos como que no está siendo muy eficaz, que digamos, ¿no? Es decir, tenemos más muertos y tenemos más gente que le entra a las drogas. Esta encuesta fue presentada el año pasado por Manuel Mondragón y Calp, que es, o era, no, la verdad es que no sé, en este momento él era, o es, el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, y en ese entonces, si estamos hablando de junio del año pasado, él señaló que el consumo de los adolescentes de doce a diecisiete años aumentó en un ciento veinticinco por ciento, y el de las mujeres, agárrense ustedes, doscientos veintidós por ciento. Asimismo, según la Organización de las Naciones Unidas, México es el tercer productor de amapola en el mundo, que antes se comercializaba libremente, y ahora gran parte de esa producción nos la estamos metiendo entre nosotros mismos. Será que efectivamente tenemos un cambio de política en este sentido? ¿Usted qué diría? Vamos a hacer una pausa y continuamos. La solicitud disfrazada de impunidad, el intento de impunidad de Enrique Peñineto a partir del uno de diciembre. El consejero jurídico de la presidencia, Misha Leonel Granados Fernández, mediante una controversia constitucional, solicitó este once de octubre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suspender cualquier mandamiento, y aquí estamos hablando carpeta de investigación, citatorios, órdenes de detención, de aprehensión o de arraigo, así como de solicitudes de información que involucren a funcionarios federales, incluido por supuesto a Enrique Peñineto, o a miembros de su gabinete actuales o anteriores. Eso, digamos, con todo lo relativo al caso del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el cual es llevado por la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Imagínense el gobierno federal protegiéndose de un estado, esto no se ha dado nunca en la historia. También solicitaron la protección de la justicia federal en contra de cualquier intervención directa o indirecta, pública o privada, del gobernador de Chihuahua en las indagatorias de lo que se conoce como la operación Zafiro, es decir, todo ese enramado, triangulación de dinero. Esta impugnación, les decía, está relacionada con la resolución dictada por un tribunal federal el pasado 6 de abril, en el caso del presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos federales, es decir, de los impuestos de todas nosotras y nosotros, a empresas fantasma, que posteriormente entregaron parte de ese dinero a las campañas políticas del PRI. Estamos hablando alrededor de 2016, 2015, 2016. Bueno, aunque esto debe ser histórico, no? Debe ser cuando hay elecciones, pues ahí sí que hay triangulación de dinero. Bueno, Micha Granados hizo alusión también a las declaraciones del gobernador Javier Corral, esto fue el 28 de septiembre, de que su gobierno podría acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revocar la excarcelación pues de Gutiérrez Gutiérrez, ¿no? Este operador político del PRI que fue dictada por un juez federal después de que la PGR se deshiciera, imagínense ustedes, ¿no? Se deshiciera de las imputaciones penales en su contra, o sea, así o más protección entre ellos. Javier Corral señaló que era un atropello para la justicia de Chihuahua el sobreseguimiento de las acusaciones penales por lavado de dinero que existían en contra de Alejandro Gutiérrez, cuando Mario Fabio Beltrones era el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional. Aquí un aspecto importante de destacar es el hecho de que este caso no es llevado por la PGR, la cual ya sabemos, pues depende del ejecutivo, sino, insistimos, por la Procuraduría Estatal de Chihuahua, el cual es de un gobierno opositor al de Enrique Peña Nieto, por lo tanto, el manto protector de impunidad que se usan a nivel federal está siendo más difícil de sostener. Puede compararse este caso, por ejemplo, con Odebrecht, donde ya sabemos que testimonios jurados de los involucrados brasileños aseguran haber dado dinero a Emilio Lozoya durante la campaña de Enrique Peña Nieto. Ahí está también el famoso caso de la Casa Blanca, la residencia de la familia de Peña Nieto y Angélica Rivera, a nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, del grupo Oiga, y que ya sabemos que el mismo Peña Nieto le nombró a Virgilio Andrade secretario de la Función Pública para que la investigara, y ya sabemos que lo excederó. También es el caso de la estafa maestra, que la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, no una ONG, no un órgano extranjero, ni nada. La auditoría documentó el desvío de miles de millones de pesos, principalmente desde la Sede Sol y desde la Sede Ato, cuando Rosario Robles era la titular. Y este caso sí que es llevado por la Procuraduría General de la República y por la Secretaría de la Función Pública, donde está Areli Gómez. ¿Y qué han hecho? Pues proteger a Rosario, decirle a Rosario no te preocupes. Bueno, también está el caso del socavón y muchos más que podríamos poner, ¿no? Es decir, en suma, esta solicitud es un disfraz de impunidad que trata de hacerse Peña Nieto con él y con los suyos a partir del 1 de diciembre. Alejandro Gutiérrez Gutiérrez es originario de Coahuila, nació en 1956, es economista por la Universidad de Anáhuac, desde muy joven, pues ya tuvo ahí muchos vistos políticos, fue dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, por supuesto, del PRI, ahí en Coahuila, fue secretario general de la Confederación Nacional de Naciones Populares, la famosa SENOP, también en Coahuila, diputado local y federal también por Coahuila, presidente estatal del PRI en Coahuila, senador, y de 2015 a 2016 fue secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, junto a Mario y Fabio Beltrones. En 2017 se le acusó de participar en una operación, la que se llama Zafiro, para desviar fondos del gobierno de Chihuahua hacia campañas electorales del PRI durante el gobierno de César Duarte Jaques, que sigue ahí tan tranquilo en Estados Unidos, y en donde hubo la participación de Mario Fabio Beltrones y también de Luis Videgaray en su condición de secretario de Hacienda. Fue detenido el 20 de diciembre de 2017, lo ingresaron en el Cerezo de Chihuahua, el 2 de enero de este año fue acusado, tuvo una nueva acusación de peculado en perjuicio de este gobierno, el estatal de Chihuahua, al simular servicios que nunca fueron prestados, por lo que se le dictó por segunda opción prisión preventiva. Ese mismo mes, sus abogados acusaron al gobierno de Chihuahua de tortura psicológica. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas declaraciones de José Antonio Emid, declarando que lo tenían ahí torturado? Bueno, pues estos abogados solicitaron a la PGR su traslado a un penal federal, cosa que Corral se opuso y no obstante, el pasado mes de septiembre fue liberado por la orden del juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, ya que la PGR había solicitado como les decía hace un momento el sobreseguimiento de su causa penal, porque Chihuahua, según la PGR, no aportó elementos suficientes y porque obstaculizó las investigaciones de la PGR, como si hicieran muchas investigaciones. Él, pues según públicamente está bajo arraigo domiciliario con brazaleta electrónico, según sus abogados no está bajo arraigo, pero el hecho es que sí tiene prohibición de salir de Chihuahua. En un proceso paralelo, el gobierno de Javier Corral lucha también por la extradición de César Duarte, a lo que el gobierno mexicano ha sido más que omiso en lograr su extradición. López Obrador acaba de declarar este fin de semana que aceleraría el proceso que a partir del 1 de diciembre instruiría a las categorías de relaciones exteriores, pues a llevar este proceso lo más sáquilmente posible. Por lo pronto, la Fiscalía General del Estado de Durango informó, y ya le está aquí, digamos, echando más leña al fuego, que indagan empresas con las que el mismo Alejandro Gutiérrez Gutiérrez operó el presunto desvío, no sólo de 250 millones de pesos de Chihuahua, sin otro desfalco, este corresponde al Estado de Durango, hasta ahorita van 200 millones de pesos, según la investigación que están efectuando, y que se veía que en 2016 recursos federales le fueron asignadas a empresas que también se utilizaron en Chihuahua, por ejemplo, Javier Corral, de un nombre de jet combustibles SADCB, que operaban en forma simulada en los estados de Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Sinaloa. Insistimos desde fondos, desde la Secretaría de Hacienda y Decreto Público, con Videgaray al frente, y que iban a las campañas del PRI. Este 1 de octubre detuvieron al exsecretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Durango, Juan Carlos Asencio Pérez Gavilán, y su administradora Liliana Vázquez Morales, por peculado. Le llegarán los aparejos hasta arriba, y por eso está tan nervioso el presidente Enrique Peña Nieto, como la vio usted. Vamos a hacer una pausa y seguimos en Mirar a la Crítica. La percepción de inseguridad en México, resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Se dieron a conocer los resultados de la 21 edición de esta encuesta que realiza el Instituto Nacional de Geografía, el INEGI, y esta mide de julio a septiembre de 2018. El 75% de la población de 18 y más años de edad que vivimos aquí en México considera que vivir en su ciudad es inseguro. Esto 80% entre los hombres y 69% entre las mujeres. Si nos pueden pasar la gráfica, por favor, esta que trajimos. Aquí está esta gráfica de la encuesta, ¿no? Y fíjense los niveles de medición que ellos traen desde diciembre de 2013, o al menos la que reportan en esta encuesta. Vean la columna en color verde, es la de las mujeres, la que está hasta arriba, cómo va aumentando la percepción de inseguridad. La roja, la de medios, la que incluye hombres y mujeres, y la azul, es la de los hombres exclusivamente, ¿no? Vean cómo va aumentando esto, ¿no? Las ciudades con mayor sensación de inseguridad fueron, pasan en Catepec, está en primerísimo lugar, 96.3% de sus habitantes se consideran inseguros, ahí donde viven casi todos, ¿no? Bueno, hay gente que se pregunta, ¿y el otro 4% qué son los delincuentes o qué onda, no? Bueno, terrible esta cifra, ¿no? Esto lo ubica como el municipio con los niveles más altos de percepción de inseguridad en el país. Le siguen Villahermosa, que tiene casi 95%, tampoco pasa nada bien que digamos, Reynosa, Tamaulipas, 94%, Cancún, 93%, Fresniño, Zacatecas, 91%, y Tapachula, ¿sí? Ahí donde ahorita están muchos migrantes, esta tiene el 90% de inseguridad. Las ciudades con menor percepción de inseguridad son San Pedro, Garza García, Yano, Nuevo León, 21.3%, 6%, San Nicolás de los Garza, 34%, Mérida, 38%, Saltillo, 39%, Durango, 40%, y Puerto Vallarta, 41.4%. En el caso de Catepec, ¿quién no lo asocia ya con el tristemente célebre multifeminicida Juan Carlos Hernández Béjar y su pareja Patricio Martínez? Pero de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicados este fin de semana, solo en el periodo de enero, agosto de este año, se han registrado al menos 214 homicidios y 7 feminicidios. También en Catepec, que es el número uno en todo el país en lo que se refiere a robos de automóviles, por ejemplo, en el citado periodo van 7,058, lo que da un promedio de 31 por día. Van reportados también 1,424 robos en transporte público, la mayoría de ellos en el trayecto Estado de México a la Ciudad de México. Y aquí podríamos ir ya realizando al país que según esta encuesta del INEGI que estamos comentando, las personas se sienten más inseguras. Si nos pueden poner la otra gráfica, por favor. Aquí están donde se sienten más inseguras las personas. Reportan, fíjense ustedes, en los cajeros, los cajeros que están localizados en la vía pública, son los que más inseguridad le generan a la gente, transporte público, el banco, las calles, donde usualmente transitan, mercados, carreteras, parques o centros recreativos, centros comerciales, automóvil, trabajo, casa, escuela y otros. Pero es curioso, ¿no? Cómo están ahí, ¿no? En el caso de los cajeros automáticos, en Villahermosa, el 97% de las personas considera que son lugares inseguros y el 94% en Catepec. En el transporte público, por ejemplo, Catepec, 98% se siente inseguro, seguido de Toluca y Nesa. Curiosamente, estos tres municipios del Estado de México, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Con estas cifras de percepción de inseguridad, llama la atención que en su afortunadamente último informe, Enrique Peñanito no haya reconocido el fracaso rotundo de su estrategia, si se le puede llamar así, de seguridad, y tampoco que haya reconocido o que reconozca que deja un país sumergido en una lamentable espiral de violencia que azota casi a la totalidad del país. Solo lo ve Peñanito como algunos rincones, ¿no? En los que la paz no se pudo conseguir, como prometió al inicio de su administración. Las cosas buenas, dirían que no, cuentan para Enrique Peñanito. Son los récords de homicidios violentos, con una tasa de 26 homicidios por 6,000 habitantes, y al menos 104,673 muertos hasta el mes de abril de 2018, más los que se acumulen de abril para acá, que pues nada más echan el promedio de más de 20,000 muertos por mes, homicidios, homicidios me refiero, pues imagínense qué saldos van a quedar, así como los más de 35,000 desaparecidos en su gestión, más secuestros, más robo. De esto nada dijo Enrique Peñanito en su sexto informe de gobierno, como tampoco que somos considerados uno de los países más violentos del mundo. Si acaso, se justificó que al inicio de su gestión sí logró reducir la violencia, pero después esta resurgió por culpa de los gobiernos locales incapaces. ¿Qué dirán en Guanajuato, Colima o Baja California? Que de ser estados más o menos pacíficos, la violencia surgió de manera más que dramática durante su gobierno. ¿Y cómo está la situación de Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Jalisco y su estado alterno según Peñanito, que es Lagos de Moreno? ¿Cómo está Sinaloa? ¿Cómo está Nayarit, Quintana Roo, Morelos, San Luis Potosí? Así como los estados de Guanajuato y bueno, y también como dice el presidente, el estado de León. La inseguridad está muy elevada y nos dicen que nos dejan bien. ¿Le parece a usted eso? Pausa en la pausa y seguimos en Mirada Crítica. Vamos a pedir a la producción si nos pasan los cartones de la semana. Hoy trajimos catorce, los primeros nueve pues dedicados por supuesto a la caravana de los migrantes. Aquí está este de Ovi, este publica en Reforma y dice el otro muro. Y hay una serie de calaveras que dice de verdad la marcha migrante quiere pasar por aquí. Ahí está el letrero Bienvenidos a México. Un segundo cartón que es de Elguera. Ahí está la vulnerabilidad de la soberanía, ¿no? Peñanito ahí diciendo que entren los migrantes en orden, que hacerlo de manera violenta pues ahora sí que se afecta a nuestra soberanía, que no va a permitir el ingreso a nuestro territorio de manera irregular y menos violentamente. Y atrás de él entra Donald Trump pateándonos, literalmente pateándonos. Y ahí Peñanito eso no lo ve. Solo tiene su vista en lo que le ordenan desde arriba. El siguiente cartón es de Hernández. Aquí está. Este lo publicó hoy en la jornada. Hernández dice los que vienen del sureste quieren quedarse con nuestro trabajo. De hecho, uno se va a quedar con el mío. Que hace alusión solamente al observador, que recordemos que es ahí tabasqueño. El tercer, el siguiente cartón, el cuarto es de Jabás. Es muy bueno, ¿no? Aquí está la, una sobreposición de imágenes donde están por ahí Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Gobernación. Y ahí está Trump ordenándoles que de aquí no pasen, que para eso los tengo. Qué fuerte caricatura, ¿no? ¿Qué dirán Videgaray y Navarrete Prida de ese buenísimo cartón de Jabás? El siguiente es de Jans o Hans, como lo quieran decir. Este también está muy bueno. Yo creo que nos llama la reflexión de cada uno de nosotras y nosotros. La caravana migrante solo tiene que soltar un pequeño problema en su paso por México. El pequeño Trump que llevamos dentro. Así como se acuerdan que nos acusan de que cada uno lleva un prista por dentro. Pues yo creo que hizo alusión a este dicho Hans. Enciende cartones de Rictus. Y ahí está el muro donde está el American Dream, la puerta, no se admiten migrantes. Y quién está ahí de cadenero, ¿no? Los que dicen si pasan o no pasan con un garrote cada uno por su lado. Pues Peña Nieto y Luis Videgaray. Y ese muro que se llama México. Hate, hate, hate. Los odio, los odio. Uff. El siguiente cartón es de Magú. Este humor negro de Magú ya lo sabemos. ¿Se acuerdan que aquí en México decimos que, pues, para no meternos en cosas más profundas, no se metan en Honduras, ¿no? Detengan esa caravana. No se metan en Honduras. Mordemagú. El siguiente cartón es de Rocha. Y aquí está. Fíjense Videgaray siempre justificando todos los insultos que nos hace Donald Trump. Y ahora dice Videgaray, pues, su discurso de odio, genófobo, racista, es que está en tiempos de campaña. Es que no lo comprendemos. Es que no quiso decir esto. Muy, muy buen cartón de Rocha también. Y este otro de Jabás también sobre este mismo tema. Aquí está también diciendo, vienen huyendo de la violencia y muerte y van a atravesar el país que está hecho una fosa clandestina. Así. Lo titula de Guatemala a Guatepeor. El siguiente cartón es de Helio. ¿Se acuerdan que hubo la comparecencia de Rosario Robles, el famoso no te equivoques? Y Rosario Robles diciendo, bueno, pues, quien tenga pruebas que vaya y la presente en este momento a la PGR como si la PGR trabajara. Y ahí está la PGR llena de telarañas porque, ¿acaso alguien trabajará ahí? El siguiente cartón es del Fisgón. Y este habla de Romero Champs. Ya ven que dijeron, bueno, ya se instituyó que ahora las votaciones en los sindicatos van a ser secretas. Pero este ya estaba más que cocinada y obviamente, pues, le favoreció mucho a Romero Champs. Y aquí dice, ustedes apenas van por la cuarta transformación. Yo ya voy por la enésima reflexión. Y así sucedió, quedaron los suyos con Romero Champs. El siguiente cartón es de Javás. Este habla del PRI. Aquí Javás dice, la mayoría de los PRIistas, ¿se acuerdan que acaba de hacer un diagnóstico donde le echan la culpa a tres personajes? Peña Nieto, a Hernández Juárez y a Enrique Ochoa. Entonces, aquí están diciendo, la mayoría de los PRIistas quiere que se conserve el nombre y el logotipo del PRI. Y por ahí le ponen ahí, claro, los define partido de las ratas inmundas. Y ahí entre la R y la I vemos aparecerse la cabecita de una rata. Puf. Señor de cartón, este es del Estado de México. Ya ven que la semana pasada estuvimos hablando de la violencia que hay allá. Bueno, y ahora las cifras de inseguridad, así lo demuestran. ¿Y qué ha hecho el gobernador de ahí? El primazo del mazo. Pues como que juega muy bien golf, parece. Y el último cartón es de Hernández de Ruiz Esparza que también compareció y dice que el culpable del socavón fue la basura. Ya lo exoneró ahí la Secretaría de la Función Pública con Areli diciendo que eso ya para nada, que todo está muy bien. Y ya sabemos, impunidad pura en este gobierno de Enrique Peña Nieto hacia los suyos. Eso es todo. Que les vaya muy bien. Sigan aquí en rompediento.tv. Hasta la próxima. ¡Gracias!